RTA Noticias publicó recientemente una información en la que daba cuenta, tras las denuncias de la comunidad, que un predio ubicado en el barrio Villaconcha de Valledupar, que actualmente presta los servicios de parqueadero, sería utilizado para una chatarrería y desguasadero. Hoy queremos aclarar que en ningún momento el establecimiento comercial será utilizado como desguasadero, porque su propietario, Danilo Montero, ha confirmado que será una chatarrería, con la que generará oportunidades de trabajo y comercialización de elementos de reciclaje. Montero aseguró que no existe riesgo alguno de contaminación ambiental, puesto que ellos realizarán periódicamente los controles y las fumigaciones para evitar la presencia de animales roedores y otros bichos. Dijo además que la chatarrería no afectará a la comunidad.